¿Qué tal amigos de San Juan Maguito de Espectáculos? Nos encontramos con nuestro gran amigo Jonathan González Padilla González Padilla González, perdón Es de la milicia de San Miguel Arcángel De la diócesis de San Juan de los Lagos Jonathan, ¿nos puedes hablar un poquito Sobre este espectáculo? Esta peregrinación Tiene 42 años viviendo En San Juan de los Lagos Y tenemos dos años Recibiéndolos aquí Lo recibimos por primera vez en el 2019 Y hoy nuevamente por lo de la pandemia En el 2023 ¿Lugares que vienen a visitarnos? Tú que estás ahí No conozco todos los lugares Donde vienen todas las divisiones Pero hasta ahorita tenemos 102 divisiones Con 48 bandas de guerra Perdón, con 82 bandas de guerra 82 bandas de guerra ¿Esto se va a llevar a cabo en este momento? ¿La salida a qué horas es? La salida está proyectada Más tardar Salir aquí en procesión A la catedral basílica Aproximadamente entre Once y media Doce Para estar en misa De once De una y media Muchísimas gracias por tu información Ahí estamos Gracias Jonathan Vamos a grabar un poquito De lo que está A punto de acontecer Aquí en Seguardo de los Lagos Esta gran prevención Sí De las bandas de guerra Que van a Van a desfilar Hasta el altar De la Virgen de San Juan de los Lagos Y nos encontramos ahorita Con el señor Gerardo Miguel Guerrero Él es General Clarín de órdenes De la milicia De la milicia de San Miguel Arcángel Acompañado de El general de infantería General de ventería El secretario general El secretario general De la milicia Háblenos un poquito La general La general De división De Irapuato Sí ¿Nos puede decir Cuánto tiempo Tienen de llevar a cabo esto? El día de hoy Cumplimos 42 años De peregrinar Aquí al santuario De la madre santísima De San Juan Y como milicia Cumplimos 154 años En este septiembre Que viene Llevan algunas décadas Y pues Reclutando nuevas personas Para continuar Con este gran Con esta gran Peregrinación Este ¿Nos puede platicar Cuántas milicias Vienen de diferentes lugares? Divisiones 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 La milicia Se conforma de divisiones Sí Cada municipio Del estado de Guanajuato Tiene una división Donde es matriz Es San Felipe Guanajuato San Felipe Guanajuato Nos acompañan De Irapuato De Silao De Ocampo De Guanajuato Este Del mismo San Felipe Como es matriz Y de algunos otros Estados Como San Luis Potosí También Querétaro Aguascalientes Durango Zacatecas Estado de México No pues Nuevo Laredo Y tenemos batallones En el extranjero En el extranjero También En Dallas, Texas En Dallas Muy bien Una gran repertorio Algunas palabras Que nos quieran decir Ustedes Bueno pues Venemos De San Felipe Ahí está la matriz De la milicia De San Miguel Arcángel La milicia Se conforma Desde Michoacán Hasta Colima Desde Oaxaca Hasta Dallas, Texas Cosas que no sabíamos Este Venemos Este Festejando Junto con Los hermanos De aquí de San Juan De los Lagos Los 400 años Del primer milagro De la Virgen de San Juan Y a cuatro años De la pandemia Pues que no veníamos Pues para nosotros Es un honor Un gusto Estar aquí Este Nuevamente En esta tierra Bendita Bendecida por el Papa Juan Pablo II Muchísimas gracias ¿Nos puedes hacer unas palabras? Pues que estamos Muy contentos De estar otra vez Aquí Que la Santísima Virgen Nos dejó venir Otra vez a visitarla Con todos nuestros contingentes Y seguir Esta devoción Muy bien Bienvenidos Y muchísimas gracias Algunas palabras Que quiere decir usted amigo Como dijo la General Aquí Estamos muy contentos A nuestra edad El Señor Nos permite Viajar Todavía Venimos con gusto Yo soy el Secretario Del Consejo Supremo Voy a entregar Unos documentos A los Integrantes Si vimos Que estaba sellando Ahorita Algunos documentos De aquí de San Juan Y para nosotros Realmente nos da gusto Que esto se vaya ampliando San Juan tiene Mucho de donde agarrar Y porque Aquí en San Juan Se hace división Y una división No nada más Es un batallón Son infinidad de batallones Que ellos tienen que conquistar Para su propio batallón Para su propio batallón Ya me imagino Yo Y Jonathan Tiene un trabajo Muy amplio Si Estaba ahorita con Jonathan Muy amplio Para Y aparte Tiene mucho carisma Si Tiene mucho carisma También Y de corazón Lo hace Ahí lo tenemos Al fondo A Jonathan Este No pues Muchísimas gracias Por su presencia Y que siga viniendo Muchos años más ¿Verdad? Muchísimas gracias A todos Y bienvenidos Bienvenidos Ahí estamos Continuamos Porque ya va A iniciar esto Y pues Vamos a ver El proceder Los bolitos ya están Preparando Preparando León Guanajuato A ver Así como salió Díganos ¿De qué batallón viene? ¿De dónde vienen? Venimos de León Guanajuato Somos el 15 batallón De la primera división Muchísimas gracias Y bienvenidos Se la arribó Se la arribó Ahí está Pues manda un saludo De Guanajuato Por allá De toda la raza Yo no leo Guanajuato Yo no loco Es todo Gracias Y pues Vamos A hacer un pequeño corte Y regresamos Para Ya alinearnos Para Esta gran prevención Que se vayan a cabo Hasta Catedral Basílica